Vamos a estar en las pantallas de la red y la verdad es que los Simpsons no solamente han hablado de Neymar y lo han anunciado, sino que también hay cosas que tienen impacto en el mundial, Juan Andrés. Sin embargo, ellos vuelven a dar que hablar. Estas son verdaderas profecías. Es que, ¿sabéis qué? Cuando son tantas, con un nivel así, pero así, acucioso de achuntarle con nombre y apellido a todo, uno sospecha a veces. ¿Y el personaje era con nombre así Neymar y hace cuánto? ¡Neymar mismo! No te creo. Si primero, vamos a la noticia que generó esto. Por favor, señor director, gráfica. ¿Te pasa? Dice así, la lesión de Neymar, del cual todos conocen, en el mundial. No tienes que vivir como un árbitro. Es el capítulo a la que hace referencia a los Simpsons. ¿Cuándo se estrenó en los Simpsons? 30 de marzo del año 2014. Y hace hartos meses ya, tres meses, para ser exactos, y cuatro días antes de la lesión, amigos míos. Veamos aquello, ¿cuál es aquel momento donde, ojo, esto no queda acá? Homero Simpson es llevado para tratar de combatir la mafia de la FIFA. ¡Por los partidos arreglados para Brasil! ¡Güeyón! Y de repente, claro, porque bromean como aquel, está jodiendo la pita. Y de repente la fractura en las vértebras ocurre. A ver, es real. Mira, a ver, ahí va, obviamente, nadie lo alcanza, capo él, y le viene la contracturación absoluta. Es impresionante. Y no solo eso, cuando se lo llevan, amiga mía, es una imagen calcada, a la que todos pudimos ver en los noticiarios. ¡Esta es la mafia! Los desgraciados de la FIFA de siempre. La mafia de la Simpsons de Paraca. Y todo lo demás. Exactamente. No puede seguir. Y la mafia, obviamente, ¿qué tenía intereses? Ahí está. ¿Cómo lo llevan? Por favor, amigos míos. Bueno, tenemos el comparativo de la lesión de Neymar. ¡Atención! ¡Están en el mismo sector! ¡Güeyón! ¡Cae igual! Otra toma. Pero podríamos hablar de la misma escena. Estamos hablando de la misma escena, prácticamente. Güeyón, cuando muchos lo llevan, que es delicado. Bueno, él es medio livianito, se viene un gran jugador. Güeyón, se agarra la espalda. Mismas fracturas, mismas condiciones. Y la mafia, que nunca ha dejado de estar ausente en este Mundial. Mostramos el comparativo. Lo mismo, güeyón, se lo llevan en la camilla. Güeyón, solamente esto fue mostrado tres meses y cuatro días antes, viejo. ¡Qué miedo! Esto ocurrió en los Simpsons antes. Cuando ocurre antes en los Simpsons y tiene una trascendencia mundial, afírmate que hay una gran posibilidad de que esto ocurra en la vida sea. Pero hay una coincidencia, o hay más. Es que coincidencia es una o dos. Es tendencia y absolutamente sapiencia. Cuando son más. Como cuando antes que llegara el caso de Snowden y el espionaje, que hoy día está completamente sabido por todo el mundo, por la NSA, ¿cierto? La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos fue dicho antes por los Simpsons. No te pierdas. Vamos, por favor, atención. ¿Cuándo ocurrió esto? La gráfica dice así. Capítulo, los Simpsons, la película. Imagínate, estamos hablando del 21 de julio del año 2007. Sí. Muchos años antes de que esto del espionaje de que parte de Estados Unidos, su propio ciudadano y otras naciones fuese noticia. Claro que sí. ¿Cuánto antes? Cinco años. Cinco años. Diez meses. Trece días. Toma. Antes que el espionaje se conociera públicamente y con la gran vergüenza para el señor Obama. ¿Cuál va en la escena donde dicen que somos espiados? Porque ciertas palabras activan señales de alerta de acción. ¿Cacharon que hay un plan para destruir Springfield? Mira, Lisa, que siempre sabe, no hables. El gobierno escucha todas las conversaciones. ¡Mira! ¡Mándale a señal! ¿Cómo se intercepta un WhatsApp, un correo? ¡Mira! ¡Y mira! ¡Llega la central nacional! ¡Donde trabajaba Snowden! Y trabajaba en un lugar así, capturando todas aquellas palabras que eran consideradas que remecían o que contenían algún tipo de peligro para la Agencia Nacional de Seguridad. Quizás, ¿cuántas cosas hemos visto? Mira, y él escucha. ¡Exacto, niño mío! Finalmente, Adam dice, ¡bueno, encontré uno! Todos buscando, uno hallado, un sospechoso, un potencial terrorista. ¡Una hormiga! Atención. Tenemos, por supuesto, el momento del espionaje, la declaración de Snowden. Porque años después, cinco años, diez meses y días, ocurrió esto. Y toda la gente horrorizada decía, ¡bueno, estamos libres! No estamos privatizados con esto, digamos, tenemos una vida personal. Somos espiados, por favor, Snowden, que hable! NSA, y la comunidad inteligencia en general, es enfocada en obtener inteligencia wherever it can, por lo que sea posible. Pero es que crees, en el grado de la self-certificación, que ellos sirven los intereses de nacional. Originalmente, nosotros vimos que el focus es muy narrow y tailor, como la inteligencia general, se reunió a la inteligencia internacional. Ahora, increasingly, nos vemos que es sucediendo domésticamente. Y, para hacer eso, la NSA, específicamente, targeta las comunicaciones de todo el mundo. Lo dijeron cinco años antes de los Simpsons. Tú dices una palabra indebida y se prende la alarma y llega a un grupo de computadores de los cuales yo estaba sentado. Hace cinco años, hace mucho. De hecho, eso era un mito. De hecho, nunca se pensaba que la Agencia Nacional de Seguridad operara así, sino que era con informantes que tenían datos a nivel de espionaje internacional, pero no de la ciudadanía, que decían una palabra indebida y llegaba, obviamente, un informe. Bueno, ocurrió. Bueno, y acá todos los teléfonos intervenidos por droga. Ni hablar, por lo que sea, digamos. Porque se les daban grandes permisos para hacer eso, pero, sin embargo, parece que los canales están abiertos para el que quiera saber cualquier cosa de todo. Llévalo dos. Atención. Si por algo se hizo famoso, en términos de predicciones, los Simpsons son de las Torres Gemelas. No uno, sino dos. Esto es impresionante. ¿En serio? No, porque esto es tremendamente impresionante. Por favor, señor director, ¿cuándo ocurrió esto? Ellos anticiparon el ataque, obviamente, al World Trade Center, con March contra el Monoriel, así se llama el capítulo, fecha de estreno, 14 de enero de 1993. ¿De qué estamos hablando? Ocho años. Ocho años, siete meses, 26 días antes de la caída de las Torres Gemelas. Ahora dicen, ya, pero las Torres Gemelas, supongo que en las películas la atacaban porque es como... No, de hecho, no están en los datos estadísticos. Más el Empire State, más el Crash, las Torres Gemelas casi nunca las mostraban y las tocaban en la revista también. ¿Fueron construidas también hace ocho años? O sea, ¿estaban construidas? No, vamos a ser muchas. Ah, ya, ok. Pero muchísimas, pero mucha atención, amiga mía, por favor, que esto es lo que ocurre en el capítulo. Mira, están en una exhibición, se ve el Hinderburg atrás, y se ve un cuadro. Mira, ahí ya sabemos que son destrucciones históricas, como la caída del Zeppelin-Hinderburg. Y se ve algo... A ver, es que esto lo tienen que leer de la siguiente manera. Atención, póngale pausa ahí, señor director. Estamos en una exposición de grandes tragedias en la historia de la humanidad. Sí, señor. El cuadro anterior es el famoso Zeppelin-Hinderburg. Ya, que se cayó porque se quemó. Que se incendió y que con todas las cámaras que lo estaban esperando, digamos, para catalizar o lo grabaron. Se han hecho películas y todo lo demás. Entendemos, a partir de otros cuadros que hay en esa exposición, que solo habla de grandes tragedias en la historia de la humanidad. O sea, ese cuadro, ¿qué es? No sé, no parece nada. No lo entendemos. Hasta que pasan los años y podemos entender que esa foto que está atrás, o esa pintura, hace referencia a esta siguiente comparación. Bueno, es exactamente eso. Desde el mismo ángulo, incluso. Desde el mismo ángulo. Tratamos de buscar una serie de fotos y todos apuntaban a una imagen similar, en donde incluso, en la otra fotografía, la forma del humo envolvía dejando ese pequeño espacio entre medio igual a como estaba ahí. Vale decir que solamente quiero, por lo menos, dejar planteada una duda. Si es que estaban los cintos en ese capítulo, en una exposición donde los cuadros eran casos históricos de tragedias universales, en donde pusimos el Hinderburg a modo de ejemplo, y eso nadie lo puede identificar a ciencia cierta que es. Y pasan los años y pasan las torres gemelas y uno ve este capítulo y te salta inmediatamente el inconsciente colectivo, claramente se puede haber adelantado. Y lo que ahorita tendrá la información de... Y sale la gran pregunta que uno siempre tiene. O puede ser un tipo de conexión que genere una casualidad. Tú tenés otra que es más heavy todavía. Que es más heavy. De hecho, le hago un adelanto de eso. Ya, eso yo creo que es impresionante. Porque una cuestión es que la imagen de un edificio encendiendo ese estudo, pero es que un edificio rascacero encendiendo ese estudo puede ser a cualquier otro. Podría ser casualidad. Pero si yo te doy la fecha, con las torres gemelas, y te digo, ¿cuándo va a ocurrir el 9 del 11? Ahí no te creo. Atención, un pequeño adelanto nada más. Solo un pequeño adelanto que, todo a propósito que ellos entendieron la cadena de Marzola, déjelo ahí, déjelo ahí. Atención, saquen amigos míos, porque vamos a revisar este capítulo a la vuelta de esta breve pausa comercial. Capítulo, la ciudad de Nueva York contra Homero. 21 de septiembre del año 97. A ver esto, esto, otro. Le dice, mira, aquí tengo una guía turística. Y ahí está la fecha de cuándo, en tres años, 355 días más, habría de ocurrir y que todas las cámaras del mundo estarían posadas frente a esa terrible imagen. Atención, póngale play. Para mí eso es lo de Neymar. Sí, demasiado caso. Mira, mira. Atención. Nueva York, 9, que es lo que vale, que eso es muy raro. Y las Torres Gemelas dibujan un 11, porque están y con un auto arrancando a contraluz. 9 del 11. Casualidad, no sé, se dio así. Qué raro el 9. Por el precio. Ah, por el precio. Porque imagínate, en aquella época, incluso hasta ahora, por ejemplo, el Village Boys, vale que siento que cuando no se entregaba gratuito, costaba 2 dólares. Una guía turística en Nueva York, cuando mucho, cuando no la sacas del metro, por lo general que son gratuitos, no habría, no tiene razón comprar una guía. No puede costar más allá de 4,95. Parece muy específico, pero cree que más semanesa fecha, no puede corresponder nada semejante a esa fecha. Pero el 9 está tan marcado, que por lo mismo, más que un precio legítimo, parece más estar indicando una fecha exacta Qué raro el precio ahí también. Completamente oscura, ennegrecida, con un camión arrancando un bus de pasajeros y dibujando más un 11 que las Torres Gemelas. Absolutamente. Pero como decíamos por acá, esto es casualidad o pronóstico o predicción, ustedes sí.